Tras un operativo realizado en el reclusorio preventivo Barónil Oriente, se decomisaron 53 teléfonos celulares, así como otros objetos y drogas. En este dispositivo participaron más de 200 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y 50 de seguridad de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. Además de los celulares, se decomisaron tres pantallas, seis modems, aproximadamente 500 gramos de marihuana y 60 cargadores para celular.